Desde tu partida, mi vida quedó destruida Pero en fin, encontré una salida Y la salida fue ella, que curó mis heridas Me llenó, me cambió por completo la vida Fue difícil, superar esta crisis emocional Pero tuve que ser más cuerdo y aceptar el final Nada de lo que me has dado fue real Fue mentira, todos tus besos tan superficial Yo cegado de amor tan incondicional Pero se acabó, un clavo sacó, otro clavo Entonces apareció ella de una manera tan especial Con una mirada tierna, dulce, tan angelical Me enamoró Hoy comprendí que no vales nada Ya todo fue, ya te olvidé Ella es mi vida, mi gran amor La que me cuida de todo mal Hoy comprendí que no vales nada Ya todo fue, ya te olvidé Ella es mi vida, mi gran amor La que me cuida de todo mal Ey, date la vuelta sin mirar atrás Que el tiempo se hizo mi amigo y ahora vivo en paz Tuviste tu hora, te llegó tu hora Tú y tus recuerdos juntos se evaporan Le olvido llorar porque en ella flora Ya que ni el creen en lo que tú oras Por fuera tan bella, por dentro plebella No igualas a ella y mi estrella perfecta Por donde la mires La conocí en una tarde perfecta Construyó mi vida, es mi arquitecta Me libero del mal y todo lo que me afecta Ella para mí es la chica prospecta Hoy comprendí que no vales nada Ya todo fue, ya te olvidé Ella es mi vida, mi gran amor La que me cuida de todo mal Hoy comprendí que no vales nada Ya todo fue, ya te olvidé Ella es mi vida, mi gran amor La que me cuida de todo mal Hoy comprendí que no vales nada Ya todo fue, ya te olvidé Ella es mi vida, mi gran amor La que me cuida de todo mal Hoy comprendí que no vales nada Ya todo fue, ya te olvidé Ella es mi vida, mi gran amor La que me cuida de todo mal Suena llamarme soldado de Dios Y tú, llámame como quieras Esto es DAF Tu es amor, felicidad y paz Otra vez con Alice T La visión de Dios En AF Music Estudios J.A. 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 Gracias.